Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Sánchez y estoy aquí para traducirte la presentación de Elon Musk y Neuralink. Aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. Uno, la presentación no la he hecho yo, la he hecho un canal llamado Znet. Dos, la presentación y la traducción no es perfecta. Espero me puedan ayudar y dejar en la caja de los comentarios para seguir viendo contenido interesante. Y tres, suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Ese video no fue hecho con ShutterShock, en realidad es un video real de la empresa de Neuralink. Así que si quieres conseguir un sentido de lo que es trabajar cerca de Neuralink, ese video es un indicativo de la atmósfera. Es un equipo increíblemente talentoso y van a escuchar a muchos de ellos esta noche. Así que en realidad vamos a ir bastante en profundidad de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y esto es increíblemente impresionante con el calibre y el talento que hay en esta empresa. La razón principal durante esta presentación es de clutar, y esto será en un proceso lento, donde presentaremos gradualmente los problemas que nosotros resolvemos, hasta que finalmente podamos hacer un completo interfaz máquina-cerebro. Esta suena bastante extraño, pero para lograr una especie de simbiosis con inteligencia artificial, primero debemos lograr una interfaz de máquina-cerebro con ancho de banda, y podemos tener efectivamente la opción de funcionarse con inteligencia artificial, y esto es extremadamente importante. Casi 100.000 millones de células, llamadas neuronas, vienen en muchas formas complejas, pero generalmente tienen un senador céntrico, un cuerpo celular llamado selma y axón. Las neuronas de tu cerebro se conectan para formar una gran red a través del axón, uniones dendríticas llamadas sinapsis, pero estos puntos de conexión de neuronas se comunican entre sí, utilizando señales químicas llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores son liberados desde el final de un axón en respuesta de un pico eléctrico. Cuando una celda recibe suficiente del tipo correcto de entrada neurotransmisor de una reacción se desencadena, provocando un pico eléctrico, y la neurona se convierte en los mensajes de neurotransmisión en su propia sinapsis. Los picos producen un campo eléctrico que se extiende en las neuronas, y puede ser detectado colocando electrodos cerca permitiendo registro de la información representada por una neurona. Un objetivo es grabar y estimular picos en las neuronas, y hacerlo de una manera que las órdenes de magnitud, como nos ha hecho hasta la fecha, y de manera suficientemente segura, una operación importante equivalente al láser. Esto es un contraste con el mejor sistema probado por la administración de alimentos y medicamentos. Una estimulación del orden de 10 electrodos para que la versión 1 que vamos a hablar hoy es capaz de excitar mil veces más electrodos que los sistemas de hoy. Así que esto es bastante. Creo que es algo mil veces más de lo que se ha probado por el público. La diferencia radica en los hilos pequeños que son aproximadamente 1 sobre 10 del área de la sección transversal de un cabello humano, donde hay pequeños tramos. De hecho, los hilos que tenemos, incluso en la versión 1 son del mismo tamaño que el de una neurona. Así que vamos a meter algo en tu cerebro. Quieres que no sea gigante, quieres que sea pequeño, y estar a la par con las cosas que están ahí, se necesita un robot. Se tiene que ser muy preciso, porque no quieres perforar un vaso sanguíneo. Así que cuando estás en cada hilo, el robot es una especie de microscopio, y para poder insertar cada electrodo de manera precisa, evitando cualquier vasculatura, es decir, sin causar tramas o trauma mínimo. Así que solo dale un sentido de escala. En un sentido muy pequeño, que ni siquiera caben los dedos. Estos hilos son miles de veces más pequeños, que ni siquiera caben en los dedos. Estos hilos son miles de veces más pequeños que el cabello humano, y hay miles de ellos. Eso es lo que hace el robot. Mediante un dispositivo bastante complejo. Todo se reduce a un punto muy, muy pequeño. Todo es como el robot de la izquierda. Y luego se inserta con una aguja como el lado del centavo. Pero de hecho, la aguja real se inserta con... es mucho, mucho más pequeña. Esa pequeña cosa en el lugar es en realidad 24 micas de diámetro. Es tan pequeño que ni siquiera puedes verlo dentro de la foto del centavo. El rodo puede obtener un sentido si el electrodo es una inserción, pero es muy ampliado para ver. Cada una de estas representa un electrodo, pero hay 10.000 de estos en línea. La operación implica solo dos incisiones de 2 milímetros, que es dilatado a 8 milímetros. Muy selectively applying them, muy delicately. Y luego... This is what the chip looks like. So... Action potentials. So each one of those represents one electrode, so there would be up to 10,000 of these lines. La operación implica solo dos incisiones de 2 milímetros, que es dilatado a 8 milímetros. Y luego se colocó al agente de pruebas Chavez a través de esos. Y luego se retrae y devuelve a 2 milímetros. Y se puede ver en la foto. Se van a necesitar muchas puntadas para lograr la interfaz del chip, que es inalámbrico. Eso es muy importante. Así que si no tienes cables saliendo de tu cabeza, esto tendría Bluetooth para tu teléfono para poder mirar las actualizaciones en la App Store, para asegurarnos de no tener problemas con el controlador. Esperamos tener eso en un paciente humano a final del año que viene. Así que no está muy lejos. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que el onmoso podrá lograrlo? ¿Crees que sea el futuro Neuralink? Déjalo en la caja de los comentarios para descubrirlo. ¿Estás viendo contenido interesante? Suscríbete al canal. Si quieres seguir viendo más sobre Neuralink, haz clic aquí.